Muy bien, entonces vamos a continuar con los ejemplos que hemos aprendido, con los conceptos que hemos aprendido, vamos a manejar algún ejemplo especial para poder aplicarlos en este programa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar primeramente un círculo en nuestra pantalla, vamos a decir, previamente yo ya tengo un proyecto en blanco, el cual vamos a trabajar de nuevo, ustedes ya saben crear un proyecto en blanco desde cero, entonces vamos a trabajar ya directamente sobre nuestro main.js, en el cual vamos a manejar todo nuestro programa. Entonces, ya tenemos nuestra función setup, ya creamos el canvas, ya tenemos nuestra función draw y tenemos todo el código listo para empezar a trabajar. ¿Qué vamos a colocar después del background? Vamos a colocar sencillamente un fill, vamos a hacer un relleno y vamos a decirle que va a ser de color blanco. Con este color blanco, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar una elipse y la vamos a colocar en diferentes lugares de la pantalla, entonces vamos a colocarla en una posición 100,100 y vamos a darle un diámetro de 50 pixeles. Si ejecutamos el programa, hemos trabajado una figura geométrica básica, vamos a ver qué pasa. Y nos damos cuenta de que ya tenemos nuestro círculo dibujado en nuestra pantalla, pero la idea de este ejemplo que vamos a trabajar es aplicar la función random y las variables que hemos aprendido previamente para hacer algo mucho mejor y que pueda hacernos entender mucho más el concepto que estamos manejando en este caso. Volvemos al código y vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar. Lo primero que voy a hacer es crear dos variables. Una variable se va a llamar posición x, con coma puedo separar a otra variable del mismo tipo que va a ser posición y. Va a ser la posición x y la posición y que van a tener en este momento la elipse que estoy creando. Entonces vamos a darle acá posición x de variable y posición y. Muy bien. Todavía no he denominado valores a esas dos variables. Por el momento entonces no nos pasaría nada a nuestro programa. Vamos a ver qué pasa con la función draw. ¿Qué pasaría si yo colocara esos valores de posición x y posición y en nuestra función draw? Si coloco una posición x y la voy a hacer igual a un número random que va a estar entre 0 y el ancho de la pantalla. Muy bien. Y la posición y va a ser también una posición random entre 0 y el alto de la pantalla. Entonces ya con esto vamos a ver qué pasa en nuestro programa. Vamos a actualizarlo y observar qué es lo que está sucediendo. Si nos damos cuenta automáticamente la posición draw siempre está dibujando, siempre está llamando al dibujar a la elipse y por eso se ve como si estuviera moviéndose a través de toda nuestra pantalla en diferentes posiciones. Aparece en un lado y vuelve a aparecer en otro lado porque la idea es que el random está colocando aleatoriamente dentro de nuestro espacio que le dimos, dentro de las condicionales que le dimos de espacio que nos muestre el círculo en la pantalla. Nosotros lo que queremos hacer es que cada vez que inicie el programa inicie en una posición diferente y no que se la pase moviendo como está actualmente trabajando. Entonces para esto debemos colocar esos mismos posición x y posición y directamente en el void setup. Voy a quitar esta parte de acá y la voy a dejar acá. Vamos a ver ahora qué sucede. Actualizamos y ya vemos de que ya quedó quieta en cualquier posición. Se ubicó, si yo actualizo el programa ya está en otra diferente posición y así sucesivamente. Lo que vamos a ver ahora es ahora sí aplicar en nuestra parte dinámica de este programa los random. Entonces ya vamos a aplicar las variables, bien sea la de color y bien sea la del tamaño del diámetro, para que vaya cambiando constantemente dependiendo de la posición fija que le hemos colocado. Entonces vamos a hacerlo. Para esto entonces vamos a colocar una variable, como no la necesitamos en nuestro setup y en el function drop, entonces la podemos colocar una variable local directamente en el function drop. Entonces vamos a llamar una variable c, que va a ser igual a color. Si recordamos, nuestra función color, que es directamente de pify.js, necesita tres valores, un rojo, un verde y un azul. Un RGB. Esos tres valores los vamos a llamar con otra variable, var r, que va a ser igual... A random, entre 0 y 2.55. Este es para el caso de nuestro color rojo. Entonces vamos a colocar esta R y vamos a copiarla dos veces más y vamos a dejarla... Ya he creado entonces la variable de los colores RGB y en nuestra función color voy a dar esos valores. Entonces va a ser RGB. Y con esto entonces ya estamos generando colores aleatorios en nuestro programa para poderlos manejar aquí en nuestro pify.js. Entonces vamos a cambiar este field, lo vamos a colocar por C, que sería nuestra variable que va a tener el color y vamos a ver qué está sucediendo actualmente. Actualizamos y nos damos cuenta de que está cambiando los colores de una forma aleatoria en nuestra imagen. Si yo cambio, actualizo el programa y veo la posición, la posición permanece fija porque se está llamando en el setup, la cual se llama una sola vez, que es la primera vez que inicia el programa, pero la función draw está llamando muchas veces el cambio de color y por eso siempre está cambiando el color constantemente. Por último entonces vamos a cambiar... Para hacer un poco más dinámico nuestro programa, vamos a generar también algo, vamos a dejarlo aquí y vamos a bajar un poco, a subir un poco más el texto para que podamos observar y lo que vamos a generar ahora va a ser el diámetro. Entonces vamos a crear una variable de diámetro, la cual va a ser igual a un random y lo puedo dar entre dos valores como ya habíamos visto. Si la coloco entre cero pues va a desaparecer en algunos casos y no necesitamos que desaparezca. Ya le habíamos dado de que el diámetro es de 50, entonces voy a dejarla desde un diámetro de 30 hasta un diámetro de 60 para que vaya variando en esos tamaños. Y ahora vamos a observar qué pasa en el momento en que cambiamos este 50 que es nuestro diámetro por la variable de diámetro. Y al cambiar la variable vamos a observar qué sucede. Muy bien, nos damos cuenta de que ya tiene un mejor efecto. Ya está cambiando su tamaño, está cambiando el color y a medida que yo actualizo el programa cada vez va a iniciar en un lugar diferente nuestro círculo que hemos dibujado. Entonces ya estamos empezando a dar animaciones a nuestro programa y en los siguientes videos vamos a animar nuestro extraterrestre para poderle dar más vida a nuestro juego.